Esta es la obra de riego del área de campo grande, 1.800 hectáreas nuevas que se van a regar y en una zona fundamental, la producción de alimento para esta región de Río Negro que mucho tiene que ver con lo que va a ser la producción de vaca muerta. Entonces Río Negro dice presente, habilitando nuevos campos, 1.800 hectáreas con un sistema de riego. Hacía tanto tiempo que no se hacía un sistema de riego, bueno el Plan Castelo lo logra. Y la obra avanza ahora sí a muy buen ritmo. Y con una novedad importante que es esto que tenemos detrás nuestro, que es una compuerta que se maneja con flotadores, casi automática, fundamental. Esto no existe en ningún lugar de la provincia, está solamente en esta obra. Esta es entre las primeras compuertas, es una patente española que se construye en Argentina. Y lo más importante es el cuidado del agua. En épocas como estamos viviendo, de crisis climática, de este cambio climático, lo fundamental es entregar el agua justa y necesaria, balancear todo el sistema de riego para optimizar lo que son los cultivos y esta compuerta lo hace de esta manera. Esta obra tuvo un parate importante, de un buen tiempo. Volvimos a rearmar con la empresa la obra en sí y ahora está teniendo un muy buen ritmo. Estamos ya casi en un 55% y más de avance de obra. Estamos en la zona del canal principal. Esta es la primera distribuidor por el cual se va a cruzar la ruta, la ruta 69. Y del otro lado de Campo Grande, del otro lado de arriba de Villa Manzano, es donde se van a hacer las 1800 hectáreas. Ya está listo el canal, arriba de las 1800 hectáreas. Se están haciendo estas obras de compuerta. Se tiene que hacer el cruce de la ruta, que va a ser un momento complicado, pero una obra necesaria. Así que auguramos a que a principios del año que viene esta obra ya está lista. Vamos a trabajar con el Ministerio de Producción, con el Ministro Banacloy, para generar un ente que la administre. Las tierras están a la venta. Y obviamente esperamos inversores para que puedan iniciar esto de ubicarse en esta zona, generar producción de alimentos. Es que es lo que Río Negro dispone a todo esto que tanto se habla de vaca muerta y que creo que nosotros estamos a la vanguardia en eso. El Plan Castelo son obras para la producción, para producir. Los generados del Plan Castelo y sus obras son para la producción. Y el área de Río de Campo Grande es producción por excelencia.